hola qué tal queridos amigos y queridos suscriptores muy buen día pues en esta madrugada verdad les comento porque bueno son las cinco y media de la mañana que venimos acá a la sorpresita a maría verdad ya nos disculparán ustedes que andamos con unas caritas de sueño bueno más que todo hay tomadas hay doña candela y también este dulce pues que se les mira pero pero bueno es normal porque realmente pues madrugamos un poquito el día de hoy verdad por verle una sorpresita a maría ya que pues ella se encuentra de mantener el largo verdad entonces queríamos este más que todo vamos a darle una pequeña serenata como podrán ver ya ahí está la bocina que ya dulce tiene en mano y también esté acá de que tiene los cuetes raya los va a quemar y ves este ahí también este yo creo que no vamos a poder grabar lo que es cuando ya vamos a la serenata por motivos de lo que es el youtube verdad que pues por las restricciones que tiene con lo que son las canciones entonces pues vamos a tratar de la manera de que ustedes este disfruten de este vídeo verdad y pues yo creo que hay las cortechas pero no han saludado todavía no sé si vamos a ir y no pueden ver aquí mi mamá nos va a acompañar ella dice que madrugó desde temprano a la mañana y si se durmió a las 12 no durmió nada y acá mi mamá siempre siempre madrugas a la roncita se levanta hay buen paso aquí no hay buen paso aquí que ya de mañanita pues ya estaba despierto acompañándonos siempre ¿cuántos años cumple ¿cuántos años cumple María? ¿cuántos años cumple María? bueno pues la verdad no sabemos realmente ¿cuántos años cumple María? pero bueno ya lo averiguaremos muy pronto bueno queridos amigos pues aquí ya tenemos lo que es la metralladora los juegos pirotécnicos ya están acá y pues ya ahorita lo voy a quemar ¿verdad? tengo la grabé aquí por favor ahí está queridos amigos lo vamos a retirar un poco porque esto pues va empezar a trunar No, 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 no. Bueno, pues yo creo que ahorita va a salir un maría y pues vamos a lo que es poner la música. Bueno, queridos amigos, pues ya le, este, ya reproducimos la música, ¿verdad? De lo que es este, la serenata de María. Y pues, como ya les había comentado, pues la verdad no les podemos este, para escuchar eso, ¿verdad? Por las restricciones de YouTube, ¿verdad? Que realmente que hubiéramos querido que, que sí, pues, escucharan y pues darles a conocer este, el video más recorrido, ¿verdad? Pues realmente no se pudo, pero hoy vamos a esperar que María salga, a ver qué, qué reacción, pues, tuvo lo que es este, la serenata. Vamos a ver si no se, ¿no? Porque le quitamos sueños. Aunque yo creo que no. Ya. No, yo creo que no. Este, ya si no que no se pudo grabar eso, ¿verdad? Porque YouTube no lo permite la otra vez también, este, en un video que grabamos y no se pudo porque reclamaban derecho de actuar. Entonces, no, no pudimos grabar eso. Sí, la verdad que sí. Y ya está empezando a aclarar el cielo. Ah, ya. Ya está empezando a mendecer, creo que no se mira mucho, pero sí, ya está empezando, está más oscuro. Y un frío que hace que... Sí, está haciendo demasiado frío. Demasiado frío. Ay, mi mamá no se siente frío. Ya no se siente frío. Sí, se va a salir frío y ya no se siente frío. No está. Ay, mi bebé. Vamos a salir de la mosca. María, ¿cómo estás? Buenos días, María. 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 Chentía, te despertaste por los cohetes. Sí, te estoy hirviendo. ¿Estás hirviendo? Sí, estoy hirviendo. Bueno, María, pues yo creo que ya escuchó que le trajimos serenata de parte del canal de Coates en Acción. Pues esperamos que le haya gustado y esperamos no haber... Bueno, de que interrumpimos sus sueños, lo interrumpimos. Pero nosotros esperamos que le haya gustado. Sí, está bien. Gracias por ustedes, ven, por apoyarnos. También les voy a agradecer muchísimo por apoyarnos. Ah, muy bien. Ya que, pues hoy es el día, ¿qué? De su cumpleaños, ¿verdad? Sí. Ya está viejita. ¿Cuántos años está cumpliendo, María? Veinte. ¿Veinte años? Bueno, pues María está cumpliendo veinte años, dice. Veinte años después, pues, que Dios le ha regalado el día de hoy. Pues le regaló un año más de vida. Y esperamos que, pues, María, pues, siga cumpliendo más, ¿verdad? Que Dios le otorgue más años de vida. Y, pues, no sé si alguna de las cuatachas que tenemos acá, pues, va a agregar algo, o no sé. Porque creo que vamos a dar por finalizado el video. No sé. Yo quiero... Quiero felicitar a María, ya que el día de hoy es un día muy especial para ella, ¿verdad? Gracias, Señor, gracias, Padre, por esta mañana, Señor. Que tú has bendecido la vida de María, Señor. Estamos agradecidos, mi Dios, por esta niña, Padre. Que han que venidas cuantas cosas en su vida, Señor, porque tú las has guardado, tú las has cuidado, Señor. Que damos gracia, Dios mío, porque tú solamente eres mi Dios grande y poderoso, Señor. Sabemos, Dios mío, sabemos, Señor, que con herencia tuya, dice tu palabra, Señor. Con herencia tuya, Dios mío, te vuelvo, Padre. Te agradezco, Señor, por los años. Te agradezco, Padre, cuantos años has regalado a María, Señor. Dios mío, Dios mío, Dios mío, tú vas a guardar la vida de este salvadito, Padre. Guarda desde esta vida, su entrada y para siempre, Señor. La vida de Tomás, la vida de Hugo, la vida de Dulce, la vida de Vicente, la vida de Dulce, Dios mío. La vida de Silvia, Tonito, la vida de sus padres, Señor, que él te ha ido, Dios mío, a trabajar en el campo, a ganar el pan de cada día sustenta, Dios mío, Dios mío. Te agradezco, Señor, te agradezco, mi Dios poderoso. Te agradezco, Padre, Santo, solo tú eres el Dios grande, el Dios poderoso, Dios mío. Oh, Señor, tú lo guardas, la vida de María, gracias, Señor, gracias, mi Rey de Gloria, gracias, Espíritu Santo. No traemos nada, Señor, y ahora mi plato, Padre, solamente agradecerlo, Señor, el Señor mío, Dios mío. Gracias por todo, Señor, que tú haces la vida de María, Padre Santo. Venga la que venga, pasa la que pasa, dice tu palabra, Señor. Solamente hemos confiado en tu nombre, solamente hemos confiado en ti, Señor. Gracias por todo, Dios mío, gracias, Padre Santo, gracias, mi Dios poderoso. Guarda la vida de María, guarda la vida de todos sus hermanitos, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Dios mío, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Bueno, pues ahí doña Candy hizo una pequeña oración, agradeciendo a Dios, ¿verdad? Y pues, dulce creo que también. Aquí estoy. Hola, buenos días, este, lo primero que nada yo quiero felicitar a María, y pues María, feliz cumpleaños. Gracias, María, pues aquí yo también le deseo feliz cumpleaños, y pues esperemos que este día sea de bendición, de mucha bendición por otro año más de vida, y pues que sea cumpliendo muchos años más. Gracias, María. Yo también le voy a dar el abrazo a María. Gracias. ¿Y el abrazo? Sí, el abrazo. Mira, María. Falta alguien, ¿verdad, Marcel? Sí, Faldalino le ha dado el abrazo a María. ¿Y el abrazo a María, gentil? ¿Qué da lucha? Sí, jajaja. No me ha dado el frío, jaja. No me ha dado el frío. No me ha dado el frío, chetía. ¿Te hablas puesto tu suéter? No tengo. ¿No tienes suéter? No. Ay, fue el hacha. bueno ya vamos a ver que hacemos más adelante bueno queridos amigos pues hemos llegado a la parte final del video yo creo que terminamos con esto de verdad unos abrazos y pues esperamos que les haya gustado el video más pues a María que realmente era dedicado a ella porque pues ya saben esta de manteles largos esta cumpliendo años y pues les pedimos con un fuerte abrazo y pues esperemos que verlos en el próximo video adiós nos vemos adiós 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 adiós